Infórmate Mijín. ¿Qué más Mijines? ¿Cómo están? Hoy les traigo un nuevo video de John Valverde y Kikeyab probando tapas españolas. John Valverde y Kikeyab continúan en las Europas, en Madrid, en esta ocasión estarán visitando un mercadito, Mercado San Miguel, estarán probando que no más hay en los mercaditos europeos. ... limpio, o sea de lujo la verdad el mercado, Ecuador tal vez tenemos un concepto de que mercado es... Ecuador tenemos el concepto de que mercado es un lugar no muy aseado ni muy bonito, pero en Europa los mercados son de lujo. Y bueno yo quiero probar algo típico de acá que se llaman las tapas, que son como unos pancitos que les ponen algo encima, de alguna cosa media rara, no quiero probar una tapa, no sé de qué encuentre pero quiero probar una tapa media rara. Aparte de que quieren probar unas tapas raras, vemos a John Valverde también grabando un video para su canal de YouTube, probando cosas típicas y extrañas de España, quieren probar comidas como, paella, tapas y otras cosas. Creo que es como un pancito que le ponen algo encima así, en tapas de Ecuador es la tapa de la Coca-Cola, de la tapa de olla, pero acá tapas es un plato típico así que estamos aquí en el mercado. Es increíble ver ese tipo de mercados, John dice que está brutal. Además de que pueden ingresar tranquilamente sin que lo conozcan, no es como la costumbre de Ecuador, y están sorprendidos por la cantidad de extranjeros, y dicen que el mercado es muy popular. Lindo, o sea, aniñadazos los mercados de acá, uno que quería algo medio de Puebla, así algo para comer ahí en la vereda, medio popular, así en la calle, pero bueno, vamos a ver qué hay en este mercadito. Se pueden observar tapas de cangrejo y muchas variedades más. Hay un montón de gente de varias nacionalidades como, gringos, chinos, árabes, españoles, incluso ecuatorianos degustando de la comida española. Miren, ahí están las patitas de las que sacan el jamón. A mí, la verdad, me encanta el jamón de aquí. Y que se encontró con una compatriota ecuatoriana de nombre Paola y es una quiteña, que le empezaba a gritar que guapo, que guapo, Kike sorprendido porque pensó que le parecía guapo a las españolas, pero resultó ser ecuatoriana, jaja. ¡Oh, pues sí! Yo digo, ¡guau! ¡Que les parezco atractivas a las españolas! Y así es un ecuatoriano. Ella vende las famosas tapas y es justo lo que andaban buscando. Bueno, es una tostada con un producto, puede ser el... Nuestro producto es bacalao, tiene sardina, pulpo. En otros sitios vas a encontrar con jamón, tortilla. Las tapas son una especie de tostadas, pero Kike quiere algo extravagante, así que Paola le dice que lo va a sorprender con tres tipos de tapas. Te voy a sorprender. Mira, tienes el bacalao con la miel, este arenque con mostaza de guillón, y el pulpo. Lo vas a probar y te va a gustar. A ver. Las tapas son de bacalao, arenque con mostaza, Kike no sabía que el arenque ya le dice, que es un pescado azul que tiene omega 3, especial procedente de Dinamarca, y el último es de pulpo. Vamos a probar por primera vez las tapas. Primero la de pulpo. Si no me gusta les voy a decir la verdad que no me gusta, pero vamos a ver, vamos a ver. La de pulpo, tapa de pulpo. Analizando, analizando. La de pulpo estuvo muy buena, pero ahora probará la de bacalao con miel. Y el bacalao en Ecuador solo la afanesca, ¿no? Pero vamos a ver qué tal. Estoy un poco huevado, la verdad, no me gusta mucho el bacalao, pero vamos a ver qué chucha, chucha vida. Analizando, analizando. La de bacalao yo pensé que no me iba a gustar, porque no me gusta la afanesca con bacalao, pero está buena, tiene con miel así. John ha probado la tortilla de patata, Kike califica a la tapa de pulpo con un 8 de 10, y a la de bacalao igual con un 8. Dice que no le encantaron, pero estaban muy buenas. Cada tapa cuesta 1 con 50 euros, o la de bacalao y la de pulpo, están 2 euros. O sea, el precio me parece bien, aunque para nosotros es un poco caro, ¿no? Porque imagínense, 2 euros por una tapita en Ecuador con 2, bueno, casi 2.50, ya te pegas un almuerzo con seco de pollo. ¿No? Ahora probando la de pescado. Espera, aquí está 2, 4, 5 con 50. Oh, y este es el que más cosas me da como que probar, es pescado crudo, ¿no? Kike piensa que es pescado crudo, pero le dicen que es pescado marinado, aún así le da cositas comérselo, pero dice ya que chulla vida. Tipo sushi así, pero ya que chuchas arrecho nunca morir, si muere mero arrecho por ustedes. Favoreando y analizando, ja, ja. Tom. ¿Qué lo veo? Kike no le gustó la tapa de pescado, así que le da un poco para que pruebe John, pero él tampoco le gustó. Parece sardina, pero sin salsa de tomate, ja, ja. ¿Qué pasó? Ahorita ni cómo dar una mucha. Uy, ese último se estuvo fuertecito. ¿Cuánto es de las 3 tapitas, mi reina? Aquí no te dicen en los mercados, mi rey, mi corazón, mi amor. No es nada. No, no, no me vas a comer. ¿En serio? En serio. No, ya es de mi parte. ¿Ah, en serio? De mi parte para ti. Ah, muchísimas gracias. De nada, muchos éxitos y un gustazo que ten aquí. Les quería ver, pero voy a ir a mango solo por ustedes. No les cobro nada, ventajas de ser influencer en las Europas. Muy bien. Y bueno, ese fue el mercado, acá en las Europas. Ahorita estoy pegándome un juguito de maracuyá. Buenas, estuvieron las tapas, la de pulpo y la de bacalao, la verdad me gustaron la otra, sí, para que también no casi me hace vomitar. Pero siempre hay que probar cosas nuevas. Bueno, vamos a ver qué más comemos, dice Quique. Ya ha de ser hora de comerse una española, jaja. Tira la mentira. Si te gustó el video no olvides suscribirte y dejar tu like.